Vamos con más informaciones, un sindicato de trabajadores de Víctor Larco han denunciado que no reciben su canasta de víveres desde principios de año. Ellos han solicitado conversar con el alcalde distrital y esperan, por supuesto, una pronta respuesta. El Sindicato Social de Obreros de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco denunciaron que desde inicios de la presente gestión liderada por Enrique Clemen, 311 trabajadores de la comuna no vienen recibiendo los paquetes de víveres aprobados por convenios colectivos. 30 kilos de arroz, 3 litros de aceite, 3 kilos de fideos y 3 kilos de menestras. ¿Eso mensual? Mensual y a la vez 3 tarros semanales de leche. Como usted bien sabe, la canasta básica familiar, como se llama, está por las nubes. Es por eso que por lo menos este tema de la entrega de alimentos, como se llama, amenguaría en algo. Esta disposición fue aprobada en el año 2019 y tiene carácter permanente. Según Johnny Reyes, secretario del Sindicato Social de Obreros de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, en la anterior gestión de César Juárez se cumplió a medias y debido a ello se un afil multó a la comuna con 83 mil soles. En la actualidad se ha vuelto a presentar la denuncia por esta misma falta. Es por ello que nosotros, con fecha 19 de septiembre, nuevamente hemos ingresado otro documento a la Zunafil, reiterando la denuncia porque lo que corresponde a este año 2023, la entidad no cumple con la entrega de alimentos y tarros de leche. A pesar de que en el mes de junio la municipalidad hizo un requerimiento para la entrega de alimentos, pero sin embargo hasta la fecha tampoco da cumplimiento a dicho requerimiento. Desde el 25 de abril este sindicato viene solicitando una reunión con el alcalde distrital. Sin embargo hasta el momento no hay respuesta de ello. Frente a ese silencio acudieron a la municipalidad para protestar, pero solo recibieron represalias. O sea nosotros vinimos a reclamar a la municipalidad pacíficamente dentro de nuestros derechos que nos asiste y sin embargo la municipalidad nos contestó suspendiéndonos 10 días, perjudicando más el alicaído sueldo que tenemos nosotros como obreros. Sí, obviamente nos van a descontar los 10 días. Ante estas graves denuncias nos comunicamos con el área de imagen de la municipalidad para el respectivo descargo. Sin embargo nos indicaron que el alcalde por estos días se encuentra ocupado atendiendo otros problemas y que no será posible la entrevista. Llamamos directamente y hasta le dejamos un whatsapp a Enrique Clemen, pero ni en visto nos dejó. Es así como estamos. En la campaña se morían por aparecer en pantalla, ahora ya en el sillón municipal no les interesa esclarecer denuncias, ni menos dirigirse a sus vecinos.